Ok, mira, las medidas que se están tomando principalmente son preventivas. Estamos en comunicación con Protección Civil para mantener un estado de conocimiento y de la situación real. Ahorita aparentemente no hay una alerta, pero yo creo que lo principal es prevención. Y en cuanto a esta prevención, nuestros servicios que se pueden encontrar afectados principalmente son el área de nutrición y el área de almacén. Se están adaptando ciertas áreas para que se muevan lo que tenemos en nutrición en almacén y no vayan a resultar lastimados. ¿Qué es la solicitud que yo les pido a la población en general? Que principalmente evitemos utilizar ahorita los hospitales para diagnósticos de urgencia o situaciones que pensemos que sean urgencia. Evitar ir a los servicios de urgencias para que el hospital se encuentre lo mayormente desocupado posible. O sea, evitar venir a la unidad por una cosa que realmente no sea urgente. ¿Por qué? Porque en una situación de contingencia tenemos que mantener el hospital lo más vacío posible. Ahora, saben ustedes más que yo, porque ustedes son personas de aquí de Laredo, que el hospital que podría verse más afectado es principalmente la clínica 11. Entonces, vamos a tomar principalmente lo que es el área de dirección, tomaremos acciones para ponernos en contacto con las otras instituciones en caso de requerir apoyo, poder estar en la misma línea y que se le pueda brindar la protección a nuestros pacientes del hospital. Ahorita en el hospital 76 y 78, pues ellos son compañeros, pero obviamente no son hospitales que están con la tecnología adecuada para recibir pacientes de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, vamos a solicitar el apoyo en caso de que fuera necesario por otros hospitales y yo creo que ellos están en la misma línea y no creo que vaya a haber un problema y que nos brinden ese apoyo. Doctora, se hablaba de que se pretendía otorgar solamente el servicio de urgencias. Es un llamado que se le hace a los derechohabientes, que sea muy urgente, vengan y soliciten el servicio. ¿Cuáles serían ese tipo de urgencias? O sea, las urgencias que hablamos que no serían necesarias atender aquí serían cuadros diarreicos, infecciones de vías respiratorias superiores, un paciente que siente que se le subió la presión. O sea, cosas que no requieran internamiento. Hablamos de lo que pueda llevar a cirugía, entonces estaríamos entrando en un hospital de la zona 11, o sea, el hospital 11. Pero todas las patologías que nada más fueran consultas de urgencias, que no pensáramos que el paciente requiriera estar internado, apoyarnos en la 78 y en la 76, que esa es la norma. O sea, toda la patología que yo como familiar piense que no requiera internamiento, apoyarnos los 78 y la 76. Doctora, de que esta situación empeorara, suponiendo, previniendo, ¿qué acciones se tomarían? Ya se habló con la Secretaría de Salud aquí a nivel local, ¿qué acciones se harían? Este, vamos a establecer comunicación con ellos para poder trabajar en un equipo y poder proteger a los pacientes en todo lo que sea necesario. Yo creo, te digo, te repito, no creo que haya algún problema de que si yo requiriera el apoyo para pacientes de terapia o pacientes hospitalizados y el hospital se viera en alto peligro, este, creo que, sé, creo, que tendrían las puertas abiertas tanto por lo que es Secretaría de Salud y, este, Cruz Roja, no creo que haya problema. Doctora, ¿qué pasaría con los derechohabientes que están aquí internados? ¿Se va a tratar de dar de alta a los que ya no tiene caso que estén aquí en riesgo? Esas medidas ya se tomaron ahorita en la entrega de guardias y habló que los pacientes que ya pudieran ser egresados se iban a egresar. ¿Ahorita qué porcentaje de ocupación en encamados tiene? Ahorita un promedio de 60%. ¿Y qué pasaría con las cirugías programadas, todo este tipo de servicios? Hoy, ahorita, este, cirugía programada se sacará y ya lo que se, de la información que obtengamos de protección civil, decidimos si mañana se trabaja como por urgencia o no. ¿Cuánto tiempo más o menos duraría esta contingencia de cierta manera? Esto sería una buena pregunta que tendríamos que hacerlos a las instituciones correspondientes. En este caso creo que es protección civil, con quien nosotros estamos entablando una comunicación constante, te estoy diciendo que casi cada hora. ¿Podríamos decir que ahorita ya estamos en estado de contingencia aquí en el hospital? Este, aquí en el hospital lo único es prevención. Estamos analizando y haciendo las acciones pertinentes para que un caso de que el río se desbordara, no se vieran afectadas nuestras áreas del sótano ni a los compañeros que viven en zonas aledañas, ¿verdad? ¿Qué pasaría con estos compañeros? Se les brindaría refugio aquí en la unidad, en un área adecuada para ellos. ¿Algo más que usted agregar, doctora? Nada más le pido a la población, o sea, aquí lo que hay que hacer es mantenernos informados y tomar medidas preventivas. Solo eso, o sea, evitar el pánico, o sea, evitar toda cosa que nos haga no pensar con la cabeza. ¿Qué es lo principal? Proteger nuestra familia y utilizar los recursos médicos solamente en caso necesario. Y lo único que agregaría es, pues, tratar de mantener un agua potable en cada uno de los hogares del área. Gracias.